Tutorial básico de iniciación. Principios básicos del Windsor. Para levantar la vela tenemos que poner nuestra espalda recta. El mástil tiene que estar entre nuestros pies mientras levantamos la vela. Así no debemos de hacer, nos vamos a dañar la espalda y los pies tienen que estar donde hemos dicho antes. Un truco que nos ayudará es levantar el mástil perpendicular a la tabla, no así. Cogemos la vela del lado en el que queremos navegar para hacer coincidir el lado del mástil de la vela con la prueba. Las manos, la separación es la separación entre nuestros hombros, no así. El mástil mientras esté vertical vamos derechos y si inclinamos el mástil a nuestra derecha giramos a la izquierda. Y si inclinamos el mástil a nuestra izquierda giramos a la derecha. Una vez que hemos levantado la vela y vamos a empezar a navegar, retrasamos ligeramente los pies hacia la copa. ¡Suscríbete al canal!